Durante las últimas horas se han registrado varios incendios. El más reciente fue en la colonia Las Juntas justo antes del amanecer. Una vivienda ardió en llamas, cinco de sus moradores resultaron intoxicados. Un devastador incendio en un hogar de las colonias Las Juntas en San Pedro Tlaquepaque resultó en la intoxicación de cinco miembros de una familia. La conflagración se desató en una vivienda situada en la intersección de Avenida Juan de la Barrera y la calle Delicias. Durante el incendio, un joven de 16 años ayudó a su sobrina a escapar a través de un ventanal del segundo piso. En el proceso, el menor sufrió de lesiones en una de sus rodillas. Ayudados con una escalera, los dos lograron refugiarse de las intensas brasas en la marquesina de una casa vecina. Al llegar, los bomberos municipales encontraron a cuatro habitantes de la casa tratando de extinguir el fuego desde afuera. El joven de 16 años y su sobrina fueron auxiliados por los bomberos para bajar de la marquesina de manera segura. Seis personas, cuales cinco fueron trasladadas a la Cruz Verde para su valoración por inhalación de humo y una sexta persona se quedó aquí, este y como decimos. El fuego se propagó rápidamente consumiendo por completo la segunda planta de la vivienda. Muebles, ropa y enseres quedaron reducidos a cenizas. Las causas del incendio aún están bajo investigación. Sin embargo, se sospecha que pudo haber sido provocado por un cortocircuito en unas luces navideñas defectuosas colocadas en un nacimiento de la planta baja. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.